bienvenidas a nuestro canal marta castillo blogs ahora les vamos a estar compartiendo la receta de unas deliciosas donas donas rancheras donas mexicanas donas azucaradas de azúcar unas donas deliciosas amigas que no se van a arrepentir de prepararlas ustedes también para que no anden comprando amigas eso es lo que yo les repito no compren cuando ustedes pueden hacerlas en su casa para toda su familia y hasta para compartir queridas amigas ok para eso vamos a necesitar dos libras 200 gramos de harina todo uso de todo lo que necesitamos media cucharadita de sal 100 gramos de manteca 40 gramos de mantequilla dos huevos 200 mililitros de de leche 200 mililitros de agua que esté tibia ok amiguitas azúcar 200 gramos de azúcar dos cucharadas de levadura la que ustedes usan amigas vainilla al gusto vuelvo y repito una cucharada de canela molida amiguitas y vamos a tener aceite para freírlas ok y azúcar extra para ponerles bien su azúcar ok yo uso este aceite para guisar las amigas ok y para taparlas para tapar la harina cuando ya esté lista nuestro plástico ok amiguitas manos a la obra para empezar primero vamos a poner la leche la leche una poca de leche se la ponemos toda de una vez amigas y el agua ok vamos a poner de la misma harina que vamos a usar vamos a poner dos cucharadas ok amiguitas dos de azúcar vamos a ponerle tres amigas una dos para preparar la levadura ok como le echamos dos de harina vamos a ponerle otra amigas otra vamos a ponerle otra ok y vamos a poner la levadura ok amiguitas vamos a ponerle dos cucharadas de levadura ok ok amiguitas vamos a mezclar esto bien 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 amiguita como les digo bate que bate verdad aquí hasta que le quitemos todos los las bolitas todos los globitos que se ponen todos los ok amiguitas para que vamos a echarle otra media de de ahorita les pongo bien todo otro y medio de levadura para que se los expongan bien ricas amigas bien bonitas ok mire ya cuando esté así bien lista vamos a taparlo vamos a taparla y esperamos unos 15 o 20 minutos hasta que se levante nuestra levadura para ponerla pero mientras nosotros preparamos la harina ok así la dejamos en algo que esté cerca de algo caliente para que se levante más rápido no van a ver amiguitas no van a ver amiguitas no se van a arrepentir de hacer estas deliciosas donitas voy a prenderle poquito ahí el fuego para que esté en un lado calientito ok amiguitas entonces mientras la levadura nuestra levadura se está alzando poquito voy a poner aquí la harina ya saben amiguitas como quiera que sea ustedes saben que va a ir toda la caja de descripción todo lo que vamos a necesitar y las medidas y todo amiguitas para todas aquellas que preguntan cuánto ahí se los ponemos todo todo le ponemos si no tiene una pesita de estas para estar midiendo sus estas recetas ustedes hay vasitos que traen todo también ok como estos y si no pues ya sabe amiguitas ya sabe que al calteo yo sé que a ustedes les sale mejor va a salir mejor ok miren aquí está nuestra harina ahora vamos a ponerle la sal vamos a ponerle eh la azúcar toda la azúcar amiguitas que nos queda vamos a ponerle como vuelvo y les digo al gusto pues ya se fue amigas ya nada mas le pongo media mas ok pero es una cucharada de canela amiguitas eh a mi porque no la preparé y se me fue pero es una cucharada para que no se dembrujen yo le pongo dos de vainilla ustedes ya les he dicho que la vainilla a mi porque me gusta mucho pero ya les he dicho que es al gusto dos cucharadas de vainilla amiguitas ok y ahorita la vamos a mezclar bien mezcladita amiguitas pero mientras acá vamos a mezclar nuestra manteca con las manos bien limpias 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 amiguitas cuando ya mezclo bien la mantequilla y la manteca se la ponemos a la harina amiguitas ay amiguitas ay amigas a veces dicen que pues que les digo mucho amigas es que son mis amigas todas 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 familia y hermanas y todo son mis amiguitas ok me encanta platicar y compartirles estos con los videos nomas no critiquen amigas que al cabo yo lo hago con amor para ustedes porque como le digo se esta casando mucho todas mis sobrinas y me gusta ponerles tambien para que ellas enseñen y les preparen a sus esposos miren ya pusimos la manteca cuando ya mezclamos bien la manteca miren le ponemos para que se quite todo y ten las medidas bien 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 haganlas como les digo amiguitas y veran que les van a salir mas ricas que a mi mas 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 eso espero que mas ricas ok y luego despues usted las comparte y asi amigas pero a mi todo esto me gusta mucho compartirles asi es que miren amiguitas les quiero decir que estoy bien contenta porque poco a poco ahi vamos ahi vamos se estan suscribiendo mas personas gracias a todas aquellas que se estan suscribiendo y que me ponen like y gracias amiguitas gracias de verdad que todo lo hago con mucho gusto todo lo que voy a preparar para limpieza para cuando ande limpiando o tambien ordenando cajones como les he dicho vamos a traer todos esos videos amiguitas a donde quera que vayamos no mas que ahorita como les digo no hemos tenido tiempo pero vamos a subir todo amigas todavia no esta amasada amigas y huele tan rico no estas donas de veras que van a quedar deliciosas para chuparse los dedos y al ratito voy a preparar tambien unas empanadas porque mañana voy a tener visita amiguitas y de una vez para preparar todo asi para y les voy a compartir la receta ya sabe ya sabe que yo se las voy a compartir de todo lo que haga y de lo que me digan que les comparta se los voy a compartir de todas las comidas de lo que sea como limpiar su baño tambien les vamos a poner y con que con cosas caseras amigas porque ahorita acuerdese que los quimicos estan wow Dios nos cuide y nos proteja ok amiguitas ya nada mas vamos a esperar que espoje mas nuestra esta como les dije 15 minutos deja la levadura 15 minutos 15 minutos que levante ya cuando vean que ya levanto bastante ya la ponen aqui hay regreso con ustedes amiguitas ya cuando ya hayan amasado bien ahora le pusimos los dos huevos los dos huevos para tenemos que tener nuestra zona de trabajo bien limpio ok bien limpio aunque este limpia de abajo todo hay que volverla a limpiar amiguitas ok aqui esta miren ya esta nuestro huevito bien delicia aqui tenemos nuestra levadura miren como se hizo lo doble amiguitas se extendio toda miren ven ya esta lista para prepararla miren ok asi debe de quedar nuestra levadura lista para trabajar ok puro ok ok amigas porque dicen mucho amigas y ok si es que es mi estilo de decir amigas y yo no voy a hacer las cosas porque digan no digas asi no yo estoy yo voy a decir como yo como yo soy amigas yo soy transparente con ustedes ok ok y asi ire asi lo vamos haciendo 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 usted pensará que va a quedar aguada pero no va a quedar amiguitas ok asi se ve asi se ve y si acaso se haiga pasar un poquito con la esta pongale un poquito de harina no mas pero no asi le va a hacer hasta que no va a quedar bien batidita asi le tiene que quedar su masa lista para las donas y aparte de eso uno hace mucho ejercicio amigas en todo esto miren ya estoy la gordita de yo sudando ok amiguitas asi ya esta lista nuestra miren miren ahora vamos a ponerle poquito aceite poquito amiguitas eh poquito para que no se nos reseque la mucho la harina lo hacemos asi no se nos pegue tambien y despues de aqui ire miren ok amiguitas y le vamos a dejar por otros mientras se esponja amiguitas no se treinta minutos pueda que treinta minutos o menos yo se las voy enseñando yo les estoy diciendo mas o menos amiguitas y asi vamos a dejarla por unos veinte minutos amiguitas para no confundirlas ok que como quera que sea les voy a explicar bien al final del video todo les voy a poner ahi en su cajita de suscripcion de todo y no se las olvide amiguitas dale like y suscribirse de compartir despues de compartir despues de voy a hacer ripas amigas van a ver lo que se espera en nuestro canal miren aqui tenemos la harina para llenar nuestros donde vamos a extender nuestras donas para que no se peguen ok para que no se peguen ahorita que las empecemos a preparar bien limpiecitos los moldes como siempre les digo bien limpiecitos porque eso es lo mas bonito de un trabajo de hacer cosas y de todo es lo mas bonito no mas que estoy cocinando y estoy haciendo donas amigas para que vean ahora vamos a poner aqui en nuestra donde vamos a preparar nuestras donas miren amiguitas aqui esta ya lista nuestra masa ok miren se les tiene que esponjar asi miren amigas miren que bonita masa cuando ya este asi su su deliciosa harina aqui tengo los palotes miren el rodillo piensa como le dicen pero en zacateca le hicimos palotes ok amiguitas ahora vamos a sacarle todo el aire asi asi miren que esponjadota miren amigas miren miren que delicia no amigas de veras que no se van a arrepentir de hacer estas deliciosas donas ok no se van a arrepentir eso si se los aseguro a todas las que me siguen pongale harina bastante abajo eh para que no se le van a pegar a la hora que las saquemos porque acuerdense que vamos a sacar nuestras miren aqui tengo nuestros cortadores de las donas si ustedes no tienen estos amigas ya saben con un vaso y la tapadita de royal o lo que sea ok el chiste es que como yo les he dicho el chiste es que este rico este rico todo lo que hacemos no le hace que vaya chueco vaya vaya como vaya amigas el chiste es que esten deliciosos mas o menos de un centímetro amigas no lo extiendan tanto mas o menos de un centímetro que quede extendida su masa para sus donas ok ay amiguitas esto esta voy a apagar mientras la carne mientras les explico esto porque yo quiero que entiendan bien todo por eso ya no quiero hablar tanto me dice mi nuera ya no hable tanto trabaje mas de cuando les este explicando a platicar tanto le digo es que a mi me gusta platicar miren amiguitas asi asi tiene que quedar su harina extendida ahora llenamos nuestro nuestro este y lo empezamos a aqui amigas como las quieran si las quieren mas chiquitas yo tengo cortadores grandes tambien y chiquitos y grandes vamos a hacer de los dos ok vamos a hacer de los dos amiguitas ok para dico la esta es muy buena para que termines mas pronto ok eso ahora vamos a hacer de estas de estas ay amiguitas de verdad que estoy bien bien contenta porque la la masa se se presto amigas se presto de verdad de verdad se presto bastante para para cocinarla ok amiguitas asi 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 ahora que vamos a hacer en el mero centro ya les vuelvo y les digo no le hace que les queden chuequitas el chiste es que tengan sabor amigas ok asi lo hacemos todo no estas donas van a estar deliciosas si me cuentan amigas si las hizo me cuentan que ricas les salieron les van a salir mejor que a mi si siempre les digo siempre les digo eso ok ya les dije mis nietecitas estan que quieren estar aqui con nosotros con sus amiguitas dicen pero les digo nada mas cuando hagan algo de sus donas de ustedes de chocolate y todo eso amiguitas ya entendieron mis hijas asi es que ellas quieren estar aqui con ustedes oh my gatos estan super amiguitas super bien ya no mas las va acomodando que no se les van a pegar amigas eh que no se les van a pegar por eso ponganle bastante harinita porque todavia acuerdense que todavia las vamos a poner para que crezcan mas amigas para que crezcan mas todavia ok nada mas que le digo que tenemos que echarle bastante harina abajo para que no se nos peguen amigas miren miren que que bonitas y todavia aun asi sigue extendiendosela esta miren les dije que no mas de un centímetro y miren ya se estan haciendo bien bien grandes amigas bien grandes es que la levadura esta es buenisima pero como les digo el chiste es que queden ricas no importa el tamaño no importa el lado todo el chiste es que esten deliciosas deliciosas y que no las anden comprando amiguitas cuando ustedes las pueden cocinar en su casa ay ahorita como esta la economia tenemos que saber aprender a hacer nuestras cositas es por eso que yo me me quiero enseñar a hacer todo amiguitas para ya no estar asi comemos todos 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 no nada mas yo cuando me voy a la calle ok amiguitas muy bien donde ponemos otra no las pongan tan pegaditas porque van a crecer todavia mas imaginense ahora vamos a volverla miren me gusta que vean esto porque vamos a volverla a amasar bien amasadita bien amasadita y la volvemos a extender porque nos van a salir mas donitas de perdió tienen que salir unas cuantas llevamos 4, 8, 12, 16 pongan aqui unas 25, 30 donitas esta muy bien amiguitas muy muy bien yo voy a tener las papas a todas mis amigas de aqui y amigas ahora otra vez otra vez vamos a empezar a aqui amiguitas a extender la verdad a decirle que no hacer como de las partidas de alineiro ven si se puede si se puede mientras esta les quiero desear que siempre tengan en su mesa el pan de cada dia amiguitas todas todas las que me ven todas que dios abra la ventana de los cielos hasta que sobre y abunden su hogar amiguitas que no les falte el pan de cada dia amigas me gusta hacer todo esto para compartirlo con ustedes ya saben eh aproximadamente de un centímetro de un centímetro para que no les hagan ni muy delgaditas ahí esta amiguitas ok ok ahi esta ahi esta vamos a hacer las grandes amiguitas a ver si no se me quema la comida aqui vamos a hacer chiquita de este otro y asi la vamos a ponerla en el medio y asi la vamos amasando hasta que nos acabamos toda nuestra harina harina amiguitas harina amiguitas harina amiguitas harina amiguitas wow wow a todas mis hermanas del cristo que me ven hasta para hacer una actividad en la iglesia amiguitas hermanas hacer una actividad y compartirles allá a mis hermanos a todos en las iglesias a que se congrega eh muy muy bien y asi hacemos toda nuestra harina amiguitas ok amiguitas y asi y asi vamos a tapar todas las charolas me salieron tres charolas mientras preparo el azucar con la canela va a ser al gusto ok va a depender de usted la canela que le quiera poner pero yo le voy a poner unas dos cucharaditas a mi a una taza de azucar que voy a preparar para las donas ok ok amiguitas que se esponja ojalá y salgan bien esponjaditas bien deliciosas pero sobre todo bien ricas quiero que salgan ricas ok amiguitas y asi ahorita que las este viendo vamos a poner mientras nuestro sartén a calentar el aceite amiguitas sirren amiguitas se esponjaron de mas ok miren no se fije amiguitas estan redondas estan chuequitas si viera usted que delicioso sabor tiene ni me lo va a creer ay el sabor esta riquisimo no me lo crea pero ya hice por eso lo estoy diciendo ay dios mio deliciosa delicia deliciosas amiguitas ok espere que se cozan bien cociditas porque si no van a estar crudas por dentro eh y conmigo se mira asi como que van a estar como quemadas pero no van a estar amiguitas eso si se los prometo la saca con mucho cuidado cuando ya esten bien cociditas bien cociditas acá las vamos a poner que se van escurriendo no amiguitas no amigas ya si me dicen que no les salio asi de deliciosas uuh no amiguitas miren miren amigas miren miren que delicia miren vamos todas nomas las dejamos que se escurra un poquito y luego ya las revolcamos ok 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 vamos a estar rachando las otras que no se los quemen amigas miren amigas miren y si vieron la suavidad que tiene amiguitas miren es super super esponjosa mmm saben a levadura amiguitas saben riquisisimas ok miren todas tienen que salirles bien esponjosas ustedes no se fijan si estan bien redonditas si no pero miren amiguitas ok dios me las bendiga este es nuestro video de hoy no se les olvide suscribirse amiguitas ok y dale like like dios me las bendiga y proximo video va a ser unas empanadas o lo que ustedes me pidan amiguitas dios me las bendiga bendiciones para todos bye bye